La arquitectura empresarial es el conjunto de elementos organizacionales que describen a la empresa y se relacionan entre sí, garantizando la alineación desde los niveles más altos hasta los más bajos, con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes. La relevancia de la asignatura reside en establecer un análisis estratégico de la organización que sirva de base para la propuesta de soluciones basadas en tecnología en las diferentes dimensiones de la arquitectura empresarial. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular una propuesta de implementación de la arquitectura empresarial para una organización basado en un marco metodológico que involucre plataformas y técnicas necesarias que le permitan alcanzar sus objetivos estratégicos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!